¡Vámonos! A la victoria de Juan, su hijo, su hijo, su hijo, su hijo... ...se llevar bien a su hijo y su hijo. A la victoria de Juan, su hijo, su hijo, su hijo... ...de en su hijo. Porque mi hijo, si hubieran sido tres, él se hubiera defendido pero no... Eran muchos. Era mucho contra él solito. y él se defendió como el puto. Seguimos esperando para que para hacer justicia por mi hermano. Sé que nada de esto me lo va a regresar, pero creo que queremos justicia. El puto que buscamos es justicia para mi hermano. Que estamos viviendo todo un héroe para salvar a una señorita. Seguimos esperando para hacer justicia por mi hermano. Sé que nada de esto me lo va a regresar, pero creo que queremos justicia. Lo único que queremos es justicia. Justicia y esas personas, yo no sé, no sé, no sé que no sientan lo que hicieron y no sé su mordimiento. No sé si van a vivir en paz. No sé, no sé. O sea, es una cosa horrible lo que hicieron con mi hijo y sea donde estén, donde estén, de todo mundo nunca van a estar en paz por defender a una mujer y ellos andan así como si nada. Y porque pues no, no nos han dicho nada ahí en la adesa y pues vamos a ir, vamos a seguir insistiendo a ver a ver qué ha pasado porque mucha gente entregó mucha, mucha información y hasta ahorita nada. Esperemos que ya nos den una respuesta, algo que sí, que las cámaras, como dijo el muchacho, había una cámara, había muchas cámaras donde todo se vio. O sea, no puede ser que no, que no hayan agarrado todavía a nadie. Son malos, son malos esas personas. No, 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 no. Yo no sé cómo tienen la sangre tan fría de hacer todo eso. Porque mi hijo, si hubieran sido tres, él se hubiera defendido, pero no, eran muchos, eran muchos contra él solito. Y él se defendió como el puto. Echando frijazos. Yo sé que no me lo van a regresar, pero sí quiero justicia para él. Porque él no se merecía eso que le hicieron. Son unos malditos, son unos malditos. Justicia. Es solamente lo que pedimos la familia Galvez a su hermano. Justicia para Ismael. Y por esa niña que dejó él, sin protección ya de su padre, por potreger a otra mujer. Justicia. Justicia.